A mí me comunicaron recién en el día de ayer, cuando ya estaba incluso la gente adentro del gimnasio, que habían realizado un acta convenio entre las autoridades del Consejo de Educación y las autoridades del Ministerio de Salud para utilizarla para distintas actividades. Después me entero por los medios de comunicación que lo que se instalaba también era el plan Detectar. Nosotros no fuimos consultados ni como directora, ni a la comunidad escolar, no se nos preguntó qué actividades teníamos, cómo íbamos a organizarnos, no, nada de eso. Y en principio no tenemos el espacio físico para poder desarrollar las clases de educación física y no tenemos tampoco otro espacio, porque el patio se está utilizando, acá funcionan cuatro niveles, entonces utilizamos los patios para las salidas de recreo y ventilación, por lo tanto tampoco se pueden utilizar los patios para educación física. Y bueno, todo lo que significa que haya cuatro niveles educativos en un edificio que está al lado. Tal vez habría otros edificios que podrían haberse utilizado y no al lado de una escuela, donde hay secundario, primario, jardín y nivel superior, nivel terciario. Es muchísimo el tránsito constante, ingreso, salida con las escuelas. Son tres niveles que tienen que ingresar y salir de la escuela. Aún no tengo respuesta por escrito. Ayer hablábamos con el director de educación física del Consejo de Educación y nos decía que podíamos destinar una pequeña parte del patio, a lo cual le comunicábamos que, bueno, no es la parte que esté en mejores condiciones y por otra parte la cantidad de estudiantes que tenemos nosotros hace que un recreo pueden ser entre 170 y 180 estudiantes que tienen que bajar con las burbujas al patio. Nosotros somos una escuela de una matrícula muy alta, de hecho tenemos 35 cursos entre mañana y tarde solamente a nivel medio. Más primaria, más jardín y más el funcionamiento posterior después del IPED, que es el terciario. Entonces no solo es la logística, sino es la gran cantidad de personas, más el personal, o sea, estamos hablando de eso de estudiantes. Nosotros a nivel medio tenemos una planta de personal de 284 personas. Es muchísimo la circulación. ¡Gracias! ¡Gracias!